Y hablando de peruanos, vamos a seguir en este país hermoso, y rescatando y checando ahí por las redes, pues nos encontramos otro video donde Wendy Guevara, que ahorita al ratito vamos a hablar de la Casa de los Famosos, pues ya conocía a Nicolás también, otro integrante peruano, ella ya había estado invitada allá en el programa Esto es Guerra, de, creo que es de Latina Televisión, de Perú, y pues bueno, este video que las redes rescataron, donde ya habían tenido contacto. Previamente a la Casa de los Famosos. Tienen una semana, pero pues ya ya prendieron. Que los descansen otras dos. ¿Para casarlo ya? Sí, ché, pero yo en la Casa Agustín, en la Casa Agustín. En la Casa Agustín. Sí. ¿Qué hay que hacer que armar? ¿Qué hay que hacer que armar? ¿Qué hay que hacer que armar? Casi prenden humo. ¿Sale humo, luces psicodélicas? Desde ahí y luego ya borracho, y como que me ves guapa ya, porque algunas, unas, tres copas ya me ves bonita. ¿No? ¿Qué? ¿De vas a quedar bien así lo mismo? Sí, a por qué. Ay, qué rico el lino, qué rico el lino. Eso no me da por lo pronto, pobrecito, de que se recupere. Tú todo vale más, tú que ya estás ahí abajo. No, somos amigos, no, exactamente, somos capitanes. O sea, pero como que tú sí has de repente. ¡De verdad! Oye, 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 como, como, como que hermanas. ¡No, no, 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 no! Muchachos. Ahí está, ya saben cómo se las gastan. A lo mejor esto, pues quizás si lo viste en otro momento, pues me lo relacionaste, porque pues Nicola no era tan conocido en México como lo está haciendo ahora por el tema de la casa de los famosos. Como lo dije al ratito, platicamos un poquito, ¿verdad? Y si te quieres enterar, pues métete a zona de famosos con Rogelio Castañeda, ya lo decía, porque ahí, mira, te amplían más la información. ¡Saluditos a Carlos Armando Leiva, dice Laura Bozo, que pase el desgraciado! Ya saben, ya saben cómo es esta señora. Y bueno, continuando más con nuestro programa, que estamos en vivo, no sin antes agradecerle nuevamente su presencia. Recuerden que las redes sociales del programa y se las vamos a estar poniendo de repente para que vayan, se suscriban y nos echen un ojito de repente y cuando tengan tiempo, por favor. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, contamos también la cuenta de Instagram y al ratito también les vamos a seguir recordando más detalles al respecto. Y como les venía mencionando también, a continuación, seguimos con el contenido que les estuvimos preparando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!